Grupo H Renta Cal, que saluda el licenciado Henry Fernández Mirabal, activo 24-7, y aquí vamos para Arenaflanca Plaza, a todos los amigos míos que yo los invité con su entrada gratis, que nos juntemos allá en Arenaflanca Plaza, allá vendrá el maestro Kim de la Rosa, amigo mío, Nuto Valerio, papá y compadre, el cantante, y uno cuantos artistas más, ahí va a estar el Pepo Aria, que lo llamé ahorita, ahí va a estar el Viejo Puro, ya tú sabes, Grupo H Renta Cal te invita, directo y en vivo, a la fiesta del programa, la última tanda, que está todo político, está haciendo campaña, también, en todos los partidos, es un partido de amarillo, yo no sé qué partido de eso, que estamos en el incendio aquí, porque tiene mucha gente, el partido de amarillo ese. Amarillo es amarillo, amarillo es amarillo, cómo está, lo que sea fiesta es para Arenaflanca, es gastar dinero, y no perder dinero en política, vamos a gastarlo en romos, en fiesta, que las fiestas de aquí se hacen, hasta las 5 de la mañana, miren, una caipa negra, ahí, vamos bajando, esto como dicen en Alto de Llano, Santiago, no bajas a San José de las Matas, pasas por Alto de Llano, que es el ayuntamiento, en Alto de Llano, Tengo muchos amigos aquí, sé que hay talleres, diésel cueva, eso es lo más duro que hay aquí en mecánica, en auto mecánica, hay nada más de trabajo, hay con gasolina del grupo H Rencar, y alguna gente, amigo de él, y le trabaja camiones de inyección, dice, porque es el técnico de inyección, dice, el técnico de gasoil, que se llama Mártir de cueva, talleres cueva, frente al parque Alto de Yaque, y hace su cita, dice, yo tengo mi jipeta, que tiene problemita, que no se le da como vino de fábrica, entonces usted llama el maestro cueva, dice, yo voy ahí el lunes, a las 10 de la mañana, a las 11, a las 11, a la tarde, a la hora que le toque su cita, y le chequean a su vehículo, como le chequean el mío, el otro vehículo está nuevo, yo lo que hago es que rendo vehículos, pero no antes de rentar los vehículos, pasan por el taller de Mártir de cueva, especialista en inyección, dice, él le trabaja a un amigo, que tiene jipeta de gasoil, y aquí está un taller de un amigo mío, llamado a el monte, délo allá, eso es el tren delantero, al monte, délo allá, el monte, ¿Cómo le va? ¿Vamos a la ciudad? Sube así ahí, vamos a morir, espera, se abre la puerta, bien, gracias a Dios, andamos, dice, en romo, en bebé de romo, que está por nosotros, y en gastar mucho dinero, después, ¿Cómo te va? ¿Para la ciudad? Sí, para el puente. ¿Y después del puente? Bueno, luego ahí, recoger a la esposa mía, que trabaja ahí en el mexillo. Bueno, vamos a llevárnosla para allá, bailar, para enablan, que le entregamos a las 3 de la mañana, mañana, y le damos el mar. Yo le pongo una bolita, yo voy para la autopista Joaquín Malaguerre, para allá, de Villa González. ¿Usted está ahí en el abuelo, ese es más para la otra zona? No, yo te dejo allá en 6 pulos, me lo voy a mí mismo. No, yo me quedo ahí, en el pezón de la patina. No, yo te quedo, yo lo voy a dejar ahí, que sé que hay ochoas, fretería Ochoa. Ajá. O sé que fretería Bellón. Porque yo tengo que recogerle a ella, a las 6 aquí, a la misma cabeza de puente, está en un chinueche, ya trabaja ahí. Ah, para bien. Sí. No, porque yo paso 6, pues yo paso mi pulo nuevo. Ajá. Porque entonces ya sale, ya sale a las 6 en punto. A esa misma hora empieza, la fiesta de Aretha Blanca, a las 6 de la tarde. A las 6. Y termino como a las 3 de la mañana. Vamos. O a las 4 ya. Sí, porque la disfruta mucho. Yo creo que pasa, porque termina esa hora la fiesta. Porque los músicos son de Porto Plata, de Inves, de lejos. No, porque los músicos de aquí, empiezan a tocar. a las 6 de la tarde, de los músicos de aquí. Y ya a las 2 de la noche, se van para su casa. Allá es donde dice. Ajá. El músico de los músicos de aquí, empieza a tocar a las 1, a las 12, empieza. De 12 a las 1, porque descansa una hora. O dos horas, descansa. Él se me hace a las 1 de la noche, y termina de tocar, a las 4 de la mañana. Si es con su fiesta, la grande, la Mayimba, la Soberana. Ella agarra, y le pone a tocar hasta la... Yo te acuerdo con ella, hasta que salga el sol, a las 5 de la mañana, ella ve que se acuerda el sol, y se acabó la fiesta ya. ¿Rack? ¿Qué es la fiesta de ella? Yo estuve en una, en Martín García. Hay amiga mía. Hace poco. ¿Cómo es? La verdad que dice. Ella estaba aquí, le tocó una fiesta el otro día, y me dijo yo, vieja, trócame el pambiche. Y dije, el pambiche, y dice, ¿cuál es el pambiche? Dale para allá. Y me dijo, ese pambiche, de 45 minutos. Ella tiene dos cangueros, y dos taponeros. Es porque si se cansó uno, está el otro. ¿Eh? A los músicos, yo les pago el doble. Por ejemplo, si yo uno. Si les pagan 10 mil en un lado, ella paga 20 mil. Pero la vieja fefa morre, la... Por eso le dice la vieja fefa, respetamos y todos los múmenos. Respetamos y todos los múmenos. Porque ella toca como es. Después va a Quindela Rosa, Luzo Valerio, Sí. Rafaelito Román, Raúl Román. Yo lo de centro es eso. La vieja fefa, viene con unos merengues que vienen de fondo. ¿Cómo es? Un merengue de fondo, la vieja fefa. Entonces cuando usted paga un merengue de eso, usted lo cantea, como uno dice, bailándolo. Usted se encentra, a usted le falta pista para bailar. Ah, ¿eso es lo que pasa? Ah, ah. Un manganito, brincando, luego que fue merengue de fría, porque acá, porque uno, se ponen a desasudar, uno lo pone. Ella fue a buscar gratis para allá, para que en la Blanca, todos pudieran. Pero ahora hay que pagar, para que vean ustedes. ¿Nos fue a Buzay, ¿no? No. La vieja fefa, fuiste a la grande, gratis, en Arena Blanca Plaza, no, porque pagaba, le costó muy barato. Y yo le daba mucha salud, yo le daba mucha salud. Muy bien. Se la perdieron la venta, con la venta. Sí. A ver, nos gusta bailar, la gente bien. Sí, mire. Sí, mire. Sí. 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 a ah a 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